En línea tiene la deferencia de atendernos el colega Claudio Jaquelin, Prosecretario General de Redacción del Libro de la Nación y Vicepresidente de FOPEA, el Foro de Periodistas Argentinos. Claudio, Mario, saluda. Gracias por atendernos. Hola, Mario. ¿Cómo estás? Un placer. Bueno. Bueno, Claudio, te llamamos porque justamente hace una semana atrás se cumplía el miércoles pasado, creo, la semana pasada, el Día de la Libertad de Expresión. FOPEA dio a conocer un comunicado que también va en línea con, creo, que algo que vos ya habías editorializado en el diario, que es los ríos que están corriendo hoy los medios de comunicación, fundamentalmente en Rosario, pero ahora se suman otros temas. Ahora el gobernador Quintela de La Rioja, anunciando la reforma de la Constitución, dijo que de alguna forma hay que incorporar la autolimitación de la prensa, hay expresiones, bueno, permanentemente, que todo lo que sucede en los medios, en los medios de la corte, la verdad que, ¿qué se puede decir? Yo, además de esto, en la apertura del programa mencionaba, por ejemplo, que me canso de decirlo que a los dirigentes argentinos les funciona más rápido la lengua y el Twitter que la cabeza, ¿no es cierto? Por lo tanto, sin ir más lejos, hoy el intendente Seco, recordarás tú, el intendente que ocupó en el 2017, la interrumpió y rompió en una sesión de legislativa de la legislatura bonaerense, la interrumpió, mientras acá estaban las 14 toneladas de piedras en el Congreso de la Nación, dijo que si le hacen algo igual a Cristina, de lo que le hicieron a Lula, van a volar en pedacitos. Por otra parte, se habla de disolución social, de amenazas, no sé, la verdad es un momento muy difícil, creo que merece una reflexión también desde el punto de vista... Yo te digo una cosa, yo este año estoy cumpliendo cinco décadas de matriculado, no vi una situación similar en estas cinco décadas. Claudio. Bueno, a ver, yo ahí tocaría un par de cositas. La primera es que lo que estamos viendo, digo, por supuesto que en esto está siempre el paréntesis que no hay que poner, que es una excepción gravísima de nuestra historia y triste, que es el de la dictadura, pero fuera de eso y bajo regímenes democráticos... A eso me refería, bajo regímenes democráticos, sin duda, para dejarlo claro, lo que estamos viviendo es una situación de extrema precariedad para el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión, dado por varios factores. Uno es los ataques que provienen desde el poder público. Sabemos siempre que es una relación de tensión entre los poderes y el periodismo, y así debe ser. Ahora, cuando se transponen límites, cuando se naturalizan determinadas conductas o discursos, como el del gobernador Quintela, que ya viene hablando de esto y que ya vino proponiendo cosas como, por ejemplo, impedir el ingreso de las señales de canales de noticias de Buenos Aires en la provincia, de la creación de una red federal de medios para que no lleguen los medios nacionales. Y ahora, cuando hablamos de esto, que no sabemos a qué se refiere con autolimitación, y al mismo tiempo vimos nuevas formas de ataques a la libertad de prensa y de expresión, que no solo van, porque empezamos a registrar ahora, como registró el monitoreo de la libertad de expresión del año 2022, que presentamos la semana pasada, un nuevo fenómeno que es entre los ataques del crimen organizado vinculados con el narcodelito, que vimos ayer, vimos cómo atacaban a dos móviles, uno de la Nación Más y uno de C5N, aquí en el Conurbano. Sí, sí, no hay que ir a Rosario, esto pasó acá, en Villa Atenas. Un fenómeno que se extiende, y después lo que estamos viendo son las nuevas formas de ataque que tienen que ver con los ataques digitales, la descalificación en medio de las redes para quitar legitimidad y autoridad, o instalar falsas acusaciones sobre los periodistas y deslegitimarnos, o el otro caso, que es el de la generación de juicios tendientes a callar, silenciar, autocensurar a periodistas por causas que no tienen que ver con el ejercicio profesional, es decir, no tienen que ver con algo que haya dicho o escrito un periodista, sino que se crean causas, como por ejemplo, acusar de lavado de dinero, acusar de espionaje, o de violar algún tipo de ley, pero no vinculado con lo que se haya dicho, con el objetivo de silenciar. Este es un nuevo fenómeno que estamos viendo, de hecho, JPEA lo ha denunciado en foros internacionales, con tres casos, uno es el de Irene Benito en Tucumán, otro es el de Daniel Enns en Paraná de Entre Ríos y el otro es el de Daniel Santoro, que son creaciones de causas que luego no prosperan, que luego se van a caer porque no tienen ninguna prueba, como ha ocurrido, pero lo que hacen es generar un amedrentamiento, un gasto de dinero, causas que además se amplían sobre las familias de los periodistas, es un escenario donde a las viejas prácticas pendientes al silenciar al periodismo se agregan nuevos hechos que nos están preocupando seriamente. Quizás, muy bien apuntado el tema del paréntesis de 76-83, pero también recuerdo ahora, haciendo memoria, que en el 73 se rompió en radios y canales de televisión y casi de facto se los estatizó. Sí, definitivamente si uno compara con esas épocas negras y oscuras de la Argentina, hoy la situación es mucho mejor, pero lo que pasa es que el contrato político-social que se ha establecido en la Argentina post-dictadura con el advenimiento de la democracia, primero enterró la violencia como forma de dividir los conflictos políticos, lo cual es un avance civilizatorio gigantesco, pero al que de pronto empezamos a ver que puede tener algún tipo de regresión. Cuando vemos algunas actitudes, por ejemplo, de Emilei, que le inició cinco causas a cinco periodistas, o que quiso condicionar una entrevista en la Gaceta de Tucumán, o vemos algunos funcionarios cercanos al gobierno nacional que insultan y deslegitiman o inventan causas contra periodistas, bueno, esto me parece que el riesgo de una regresión, en medio de además una crisis del sistema de medios, con una industria que está atravesando enormes problemas, y hay cada vez más vulnerabilidad de los periodistas, donde estamos cada vez con menos protecciones de toda naturaleza, y una precarización del trabajo, esto hace que un elemento que es esencial a la democracia, que es la libertad de expresión, la libertad de prensa, y el ejercicio independiente del periodismo, se ponga en riesgo. Sí, además, en un marco en el cual, no sé, echando mano a lo mejor a un tema que justamente en esta última semana yo lo trataba en un ámbito académico, algo elemental, ¿no es cierto?, en las relaciones humanas, que es el uso del lenguaje, está muy bastardeado, está además utilizado, no estoy hablando de un tema lingüístico, estoy hablando del significado, la hermenéutica, y yo creo que no hay conciencia en muchas capas dirigentes que de dicho al hecho se pasa en épocas de crisis muy rápidamente, y esto es un riesgo que está corriendo el sistema, no sé si coincidir. Sí, sin duda, creo que ese nivel de degradación que ha tenido el lenguaje, que ha tenido el respeto, que ha tenido la consideración hacia el otro, empieza a permear y a generar umbrales donde lo posible, que hasta hace poco parecía imposible, empiece a resultar probable. Esto me parece que es un elemento muy grave que debería reclamarnos a la reflexión, y que también, y en esto FOPEA trabaja mucho en este planteo, que es también un llamado a los colegas a ser más profesionales, más apegados a los principios éticos del ejercicio profesional, y a el rigor profesional. Yo creo que en esto también nosotros los periodistas debemos, porque además es por nuestra supervivencia que debemos hacerlo, que es, y por la legitimidad que tenemos como interlocutores de la sociedad, de ser, nunca abandonar, como decía el maestro español Miguel Ángel Bastenier, nunca abandonar la pretensión de neutralidad, porque la objetividad no existe, nunca abandonar el objetivo de ser ecuánime, nunca abandonar la pretensión de llegar lo más cerca que podamos a la verdad. Y esto me parece que es parte de lo que nos atañe también como profesionales. Claudio, yo te agradezco, sé que estabas finalizando una actividad, que hayas estos minutos para con nosotros, me parece que se imponía la palabra de FOPEA en este momento, muy, muy, a mi entender, delicado e inédito, como bien hemos coincidido, por lo menos en estos años de democracia, para el ejercicio de la profesión. Bueno, te agradezco mucho, Claudio, que te hayas hecho estos minutos. Al contrario, Mario, te agradezco mucho, te agradezco que le haces a este lugar a FOPEA, por la que trabajamos y tratamos de aportar algo para que nuestra profesión también sea un poquito mejor. Te mando un abrazo, gracias por habernos atendido. Un abrazo grandote. Igualmente. Ahí estaba Claudio Jacqueline, Prosecretario General de Redacción del Diario de la Nación y Vicepresidente de FOPEA, el Foro de Periodistas Argentinos.